Saben que hacer para verse bien Se arregló para ella misma Salió con todas sus amigas Vestido corto que le queda bien Esa niña siempre luce bien Aprendió a sentirse siempre como un diez No le tiene miedo a lo que fue ayer Continua el atardecer Corre por su piel Saben que hacer para verse bien Se arregló para ella misma Salió con todas sus amigas Vestido corto que le queda bien Esa niña siempre luce bien Aprendió a sentirse siempre como un diez No le tiene miedo a lo que fue ayer Y si le tiene miedo No importa, tiene tiempo para entenderlo Sus cicatrices se volvieron bien En su fin cada herida se dio un beso El espejo la adora Siempre se ve mona Con su look de Barbie Pero es bien cabrona Y es el conjunto Nuevo amanecer chiquita Saben que hacer para verse bien Se arregló para ella misma Salió con todas sus amigas Vestido corto que le queda bien Vestido corto que le queda bien Esa niña siempre luce bien Aprendió a sentirse siempre como un diez No le tiene miedo a lo que fue ayer No le tiene miedo a lo que fue ayer Y no le tiene miedo a lo que fue ayer Continúa el atardecer No le tiene miedo a lo que fue ayer Oh